¿Empiezo yo o qué onda? Yo tengo todas cosas que van a desmonetizar este... ¡Ese es el hombre de la matia! ¡Viva Fidel! ¡Catro! ¡Huy! ¿Qué haces? ¡Yo me he escogido medicina! ¡Yo todo! ¡Hoy vine a caliente! ¡Hoy es un día de perdida! Este tipo se ha en Estados Unidos, boludo. ¿Qué se ha tomado de él? Pero me encanta, no sé, parece un coso de Pringles eso. Pero a mí lo que me hace reír saber es que aclaró que Fidel era. ¡Viva Fidel! ¡Catro! Por las dudas, sí, sí, aclaró. No vaya a ser que esté el Fidel equivocado. Estas son las gente que después cuando los agarran, que ya no están tomados ya... ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo no! ¡No, no! Eso es curta que me da por eso. ¡Qué fuerte! Pero por este tipo está en Miami. ¡Ese es el hombre de la matia! ¡Viva Fidel! ¡Catro! ¡Un cingado! ¡No, ese es mejor! ¡Dios médico, Dios medicina, Dios todo! Dios médico, Dios medicina, Dios todo. Claro, porque Fidel puede dar médicos. Sí, sí, sí. Es medicina. Sí, sí, eso es verdad encima. No sé si te van a curar, pero sí te puede dar médicos, es verdad. ¿Te puede dar médicos? Sí, si son sus esclavos. ¿Te puede dar médicos? Claro. Era seguro, como cuando Stalin también daba cosas. ¿Es así? ¡Tuba! ¡Hoy es un día de perdida! ¡Es el hombre de la patria! ¡El hombre de la patria! ¡Es el hombre de la patria! Tengo una pregunta. ¿Soy muy malo si digo que este tipo de personas deberían de ser deportadas? Yo preguntaría otra cosa. ¿Soy muy malo si digo que necesitan entropía? No, pero... Bueno, ok. Mi solución es más sencilla. No, la mía es más sencilla. La tuya requiere dinero para montarlo en un avión, que lo acepten allá. La mía es más sencilla. Chicos, no, leí la voz en off para la intro. Dipito nos dijo que ya le llegó. Para mí, yo te voy a ser sincero. Para mí debería ser el vocero de Cuba. ¿Debería qué? Ser el vocero de Cuba. Yo iría en la otra dirección. Yo lo vuelvo el vocero oficial de Cuba. Y le doy un ilimitado stock de cerveza. Siempre. Todo el tiempo. Le pongo una cámara, le digo a hablar de lo bueno que es que... Pero tú crees que el vocero de Cuba no es así? ¿Tú has escuchado hablar a Marrero? ¿Alguien sabe cómo es el vocero de Cuba? ¿Tú has escuchado hablar a Marrero? ¿A Gil? ¿A Canel? No, pero me parece que... Son esto, pero sin la lata. Bueno, pero esto es una mejor fotografía. Pero, boludo, este tipo está aquí. A ver, lo importante de este video... Por cierto, Flix, gracias por esas otras 20 suscripciones, bro. Lo importante es que este hombre vive aquí en Estados Unidos. Y mi opinión es que este tipo de persona... Vuelvo y repito, hay demasiada gente viviendo en Estados Unidos que no merece estar en Estados Unidos. Totalmente. No solo en Estados Unidos, bro. En España también hay gente viviendo que no lo merece. Biden. Bueno, en España no. Ah, no. Ni la reina, madre. Tengo un video por acá de la reina. En España, boludo. A mala Harris. A mala Harris. A mala Harris. No, pero si ve. Tengo un video ahí de la reina que luego se los pondré para que vean lo que ha dicho la reina. Madre mía. De la reina. Oscar, quedé con la duda si tú darías pena de muerte a los abusadores. Eso sería una eutanasia. Evidentemente no es una eutanasia. Ellos no quieren que les quiten la vida. ¿Quién lo ejecutaría si para ti la eutanasia está... Pará, 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 pará. Esto lo quiero responder. A mí me dijo al oído justo antes de que le hiciéramos la eutanasia que era lo que él quería. Bueno, lo escuchaste. No, pero tiempo, tiempo. Quiero responder esto lo más serio posible porque la gente, pues... Y eso que fijé, un comentario, en respuesta a una pregunta parecía a esta. ¿Ya? Primeramente, una persona que hace eutanasia es una persona que accede a que otra persona le diga que lo tiene que matar. O sea, hay una persona que quiere que lo maten. Lo pide, claro. Claro, lo pide. No creo yo que un violín pida eutanasia. Un violín va a pedir niños. O sea, el papa pide niños. No pide... No digas eso. El Dalai Lama a lo mejor. El Dalai Lama. No, boludo. Toda la figura. A ver, quedó alguna. Quedó alguna, muchachos. Pero ahora, otra cosa que es importante por el tema de la eutanasia. La eutanasia está mal porque hay un tercero a quien se obliga a ser responsable de la muerte de una persona. Ahora, en este caso, en el caso de la pena de muerte como tal, cuando tú agredes a otra persona, a un tercero, tú pierdes tu derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad. ¿Por qué? Porque tú precisamente cometiste un delito. Y cuando tú cometes un acto de violinización, pues precisamente tú pierdes tus derechos. Y más cuando eso a un niño, que es alguien indefenso, está agravado. Yo no estoy de acuerdo ni en pedo con lo que dijiste. ¿No estás de acuerdo con qué? ¿Cómo perdes tu derecho a la vida? ¿Qué es eso? Rarísimo, boludo. Yo creo que si tú le quitas la vida a alguien, tú pierdes tu derecho a la libertad. No, necesariamente. Si tú entras a mi casa, digamos, tú entraste a mi casa por la noche. Sí. Por lo que sea. Pero ahí te defendiste. Pero ahí te defendiste. Tiempo. Pero perdiste tu derecho a la vida. No sé, te defendiste. Perdiste tu derecho a la vida. Sí, claro, me defendí. No lo pondría de esa manera. Pero yo te puedo... No, tiempo, tiempo. Yo te puedo matar a ti, tipito, porque tú perdiste tu derecho a la vida. No, te lo hago al revés, te lo hago al revés. Entra el ladrón, sí, según vos, en el momento que entró a tu casa, perdió el derecho a su vida, no lo viste, robó, se fue caminando, ¿sí? Y a los tres días, vos lo encontraste en la calle y le metiste un tiro. Total, no tiene más el derecho a la vida. No, no es igual. No. No es igual. Ah, bueno, entonces no es lo mismo. Porque no lo viste. No será tu derecho a la defensa. La línea está dentro. La línea de tu propiedad demarca su derecho a la vida. Ah, bueno, está bien. No es que perdió el derecho a la vida para siempre. No, en tu propiedad, si vos te sentías amenazado, sí. Claro, por eso te digo. Bueno, prevalece el derecho a mi propiedad sobre el derecho a tu vida. Claro. Y en este caso, no, y el derecho a mi vida también. Y el derecho a mi vida, claro. Pues protección, claro. Prevalece quien tiene la razón. ¿Por qué? Porque está en su propiedad y está en su libertad, está haciendo el uso de su libertad. Pero, por otro lado, en el caso de que me estaba poniendo tipito o el caso de la eutanasia, es una cosa completamente diferente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En el caso de un violín, ese violín agredió el derecho a la libertad de un niño. Que ahí hay, pues, premeditación, porque tú estás agrediendo a alguien con premeditación, tú lo estás planeando, y alevosía. ¿Por qué? Porque es alguien que no se puede defender. Alevosía significa que tú no puedes responderle a esa persona. El niño no se puede defender. Por lo tanto, y además, lo que estamos legislando aquí, entre nosotros, ¿no? Comiendo basura, pero digo, es si alguien que le quita la libertad, que priva de la libertad en ese momento a un niño, a una niña, pues merece seguir teniendo derecho a la vida o no. De eso es de lo que estamos hablando. Y yo en ese caso dije que si está 100% probado que esa persona lo hizo, que yo estaba de acuerdo. Si está 100% probado, que esa persona lo hizo. Yo creo que no tiene derecho. ¿No tiene derecho a qué? A la vida. A la vida. Si está probado 100%, no tiene derecho a la vida. Ya te entiendo. Si estás más conmigo con eso. Tipito tiene un buen punto que es el que siempre me han dado, que es el punto de... Bueno, y si no lo hizo, y si realmente es un... Por eso está lo de 8 de 12 jueces. O sea, del jurado, si 8 de 12 consideran que es así, pues bueno. Neto, gracias por esa... por esa suscripción, bro. Así que nada. No sé si eso responde a tu pregunta, pero es la que hay. Vamos a seguir con este video. Maricón. ¡Eso hombre de tal! ¡No, que vos maricón de qué! ¡Es una piedra, papi! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es el hombre, caballero, hombre! ¡Y yo fui de los 80! ¡De los 80 me fui de comer a los topes! ¡Eso es el hombre! ¡Eso es el hombre de tal! ¡Y Raúl! ¡Eso es de los chingos! ¡Eso es el hermano de él! ¿Y Canel? ¡Ay, yo no sé eso! Mira esto, Carlito, como dice. No, yo no sé eso. Cuando le preguntan por Canel, no, yo no sé eso. Pero fíjate qué tipo más descarado. Dice que Fidel Castro lo votó en el 80 y lo votó de su país y el tipo admira a Fidel Castro y es tan descarado que le preguntan, porque Fidel está muerto ya, pero le preguntan por el actual y le dicen, no, no, yo de eso no sé, yo de eso no sé. Bueno, porque este es de los que coge y se va para Cuba a hacer lo que no puede hacer en Estados Unidos con 4 dólares en Cuba. Este es de los que se va para Cuba y coge chamaquitas en Cuba, claro. Es este. No, bueno, bueno, para entender que el tipo, debido al consumo de alcohol, registra hasta ciertos años. Entonces cuando le preguntaron por el líder más nuevo, no sabía quién era. Entonces ya está, tanto ahora no era una quemada. Quedó hasta un momento la memoria anduvo, después ya está. Ojalá, ojalá y fuera así, pero no, está muy claro y él sabe por qué dice que Canel no. Claro. Él lo sabe, él está muy claro. A pesar de que está borracho, sabe con quién se puede y con quién no se puede meter. Es increíble. Es borracho, pero no estúpido. A pesar de que está borracho. Sí. No se mete con Fidel ni borracho. Imagínate tú lo cobarde que son esta gente. Imagínate tú lo cobarde. Fidel también. Fidel también. No sé, no sé. Gasolina, gasolina pura. Qué clase escarada, bro. ¿De dónde sacaste tu vídeo este, bro? Lo encontré por ahí. En Instagram. Lo saqué de Instagram. Lo saqué de Instagram. Luego lo voy a coger en el grupo y lo voy a publicar mañana. Agárralo ahí. Qué asco. No, no, está asqueroso. Yo lo traje porque... Este tipo de gente. Por eso es que la frontera tiene que estar cerrada y por eso es que la gente si te acoges al asilo político lo que decía Marco Rubio los otros días que es esto mismo. Si te acoges al asilo político y vuelves a Cuba nada más intentes regresar no puedes. Estás vedado, bloqueado. No puedes entrar a Estados Unidos. Te quedas en Cuba para evitar personas como esta. Este tipo no aporta nada a una sociedad libre. No merece estar aquí. Yo creo que no merece estar aquí. Pero bueno.